Tomatitos cherries Y ahora con paciencia y un poquito de cuidado Pues ir vaciando El tomatito Lo vamos echando aquí en un vasito Se puede hacer también con un cuchillito Eso ya con lo que cada uno se apañe mejor Me queda un poquito Tampoco de vuelta que esté completamente... Bueno, aquí tendríamos otro Ahora le cortamos Un casquetito a este otro Y lo mismo Ahora consiste en rellenar los tomatitos cherry Pues con la abrandada de bacalao Nos ayudamos de una cucharita Le hacemos un poquito así de caramullo Y los vamos dejando Pues en un platito Para presentarlos Y la he da Aquí tenemos terminada ya Nuestra fuente de tomatitos cherries Rellenos de abrandada de bacalao Les hemos puesto una camita de lechuga Cortadita muy fina Para que se asienten bien Y bueno, pues ahora los meteremos Un poquito a refrescar a la nevera Y bueno, esto es un aperitivo Pues riquísimo Además, súper original Y aquí tenemos otra presentación distinta Sobre unas rodajitas de pepino A las que les hemos hecho Un pequeño hueco en el centro Para asentar bien los tomates En este caso el relleno Además de abrandada de bacalao Hemos hecho una mezcla De escabeche con mayonesa Entonces aquí tenemos Pues las dos variedades Gracias por ver el video